Escuchemos los dos lo que decimos Tratemos siempre de entendernos Nadie tiene la razón, es imposible Cada cual tiene su razón, es ineludible Claro que puedes conversar conmigo Sácale sabor al tiempo y diálogame Tú bien sabes lo que por ti siento Y no te extrañe que se me escape un lamento Yo sé bien lo que pretendes y lo acepto Yo solo quiero quitarme penas y el olvido Yo me siento a veces como las hojas secas En esos caminos polvorientos Buscando unido Escuchemos los dos lo que decimos Tratemos siempre de entendernos Nadie tiene la razón, es imposible Cada cual tiene su razón, es ineludible Los dos debemos recordar Que el tiempo pasa y nunca regresa Que son los momentos, el ahora, lo que pesa Que si no lo hacemos así, moriremos de tristeza Claro que sí, que te quiero Claro que sí, nos queremos Pero tenemos un lado muy oscuro Y del otro una claridad que quema Escuchemos los dos lo que decimos Tratemos siempre de entendernos Nadie tiene la razón, es imposible Cada cual tiene su razón, es ineludible Nadie tiene la razón, es imposible Cada cual tiene su razón, es ineludible